...estadio, señor García, y usted ya déjese de comer las uñas. ¡Uno! ¡Pegó en el palo! El portero estaba ido para cualquier parte, pero no contaba el delantero con la astucia de la madera. Es el momento de que el capitán, señor García, demuestre su valentía y asuma como siempre la responsabilidad. ¡La pago! ¡Viene el arquero! Señor Martino, el portero, parece mago. Lea el pensamiento, sabía perfectamente a dónde iba la pelota. Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. Merlini es el segundo jugador en dar la cara por su equipo. ¡Espergen, atacada del guardameta de Tuber Penal! Atlético Paranaense. Tiene la oportunidad de irse dos goles arriba. ¡Con qué temple! ¡A la derecha del portero! Esto duplica su ventaja. Pierden por dos, así que están obligados a marcar si todavía quieren tener alguna oportunidad, señor García. ¡Pegó en el poste! Un penal casi perfecto. Venció fácilmente al portero, pero no pudo. Se estrelló la pelota en la madera. ¡Puede ser el último penal, señor García! ¡El de la victoria! ¡Imagínese la cara del técnico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se finí, señor García! ¡Hasta ti conmigo!